Eduardo Lalo Espejo 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 Uno de los integrantes del grupo, Aldo Loro Buero, recordó la época en que conoció y compartió los éxitos alcanzados por el conjunto de Uremos. Estaba desconcertado. Fue muy sincero al hablar de su gran amigo y cantante del grupo. Estuve con ellos, participé con ellos, yo fui el baterista. Lalo Espejo es una persona buena de todo, buena de todo. En ese tiempo cuando éramos muchachos. Yo lo tenía en un altar al lado. Era un ejemplo para nosotros. Estábamos pasando por esa vida bohemia y tal, pero él ahí siempre así, bien caballero y todo. Y bueno, desgraciadamente todos llegamos a esto. Todos vamos a llegar en algún momento. Es lamentable todo esto, lo siento mucho. Cuando me dieron la noticia me impactó demasiado. Pero aquí estoy al lado de mi amigo. Recordó los momentos felices cuando tocaban en el Ragu, en las fiestas de la primavera que se realizaban en nuestra ciudad. Cuando fueron a grabar a Santiago los temas Todo Pasó y No Llores por Amor. Recordó la figura de Pato Pineda y el Chato Ayala, ambos fallecidos integrantes del grupo. Nos dijo que en el cielo se encontrarán para armar el grupo de nueve. Le sobreviven su esposa y sus hijos, Rodrigo y Marcela, que llega este viernes desde España para estar junto a su padre. Sus funerales se efectuarán este sábado en el Parque del Sendero a las 10 de la mañana. Previo a responso a realizarse en calle Aníbal Pinto, 1221. ¡Gracias!